La presentación de negocios, bueno hoy me agarraron en la calle, ya todos saben que tengo a mi patrocinadora de visita en la ciudad, en mi casa, entonces bueno, full tiempo con ella. La verdad para mí hoy es un placer gigante, pero así enorme, lo que Dios me ha permitido hoy y me ha concedido la oportunidad de tener en mi sala de negocios a un hombre que admiro un montón, lo conozco desde mis inicios, es más, les tengo un chisme así de primera, fue la primera persona que me hizo un demo en Cúcuta el segundo día que yo conocí la oportunidad de negocio. Patti me habló un domingo a las 3 de la tarde, ella se fue porque ella tenía que continuar su gira, pero Tabito estaba en Cúcuta y ella le pidió el favor a Tabo que fuera a la oficina de esa persona a la que le habían hablado el domingo y que le mostrara la demostración y él fue la primera persona que pudo mostrarme a mí el resultado con la galvánica. De ahí eso fue amor a primera vista, con mucho respeto, no Tabito, de amor, pero el bueno y el gusto. Sí, y nos hemos encontrado en todos los viajes de éxito, en todo lo que hemos logrado en este tiempo con la compañía y hoy, aparte de eso, les cuento, es súper guapo, está comprometido, entonces, ojo, no se aceptan hojas de vida, les adelanto. Y aparte de eso, tiene un testimonio con nuestra tecnología MB30 que ya él nos va a contar, es increíble el resultado que él ha tenido tanto en el uso del producto como oportunidad de negocio. Así que para mí, hoy es un gran placer, de verdad, Tabito, te agradezco con todo mi corazón, un abrazo virtual que haya sacado el tiempo para compartir con nuestros equipos, nuestros invitados el día de hoy y para mí el placer es presentar a nuestro Team Elite en calificación, porque eso me tiene súper feliz. Próximamente estaremos celebrando ese éxito de su Team Elite y hoy está con nosotros Gustavo Cárdenas. Gustavito, bienvenido, te amo un montón, muchas gracias por tu apoyo y la sala es tuya. Muchísimas gracias, Angélica, y qué buen recuerdo, parece que fuera ayer ese día. Me acuerdo perfectamente cuando llegamos al local, cuando hablamos contigo, todo, y ha sido realmente bastante, bastante divertido estos 11 años trabajando con Nuskin en toda la región. Bueno, entonces, no, sin más, esperamos y no comencemos, ¿sí? Yo voy a compartir acá una presentación que me han compartido, que de hecho la estuve revisando hoy, me pareció lo máximo. Sí, ya, creo que ya está la presentación en la pantalla de ustedes, ¿cierto? Sí. ¿Me confirman? Sí. Ok. ¿Sabes qué? Bueno, tengo que presentarla así porque no sé otra manera de presentarla. Déjame miro otra opción. Creo que la puedo presentar de una manera más... No, me muestra si está bien. ¿Sí? Está perfecto, mi Tabito. Listo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sala de negocios de nuestra gran amiga Angélica Herrera. Hoy vamos a hablar de varios temas muy interesantes. Vamos a hablar de la innovación que estamos desarrollando en todo el mundo, de la visión que tiene Nuskin para el mercado global, de la estabilidad que ha generado en más de 50 países y la confianza a través de más de un millón de personas en el mundo. Que todo esto puede ser realmente tu futuro y mostrarles el futuro de lo que estamos haciendo y cómo ustedes pueden participar de todo esto. Mi nombre es Gustavo Cárdenas, diseñador gráfico bogotano. Trabajo con Nuskin hace poco más de 11 años, gracias a que mi hermana menor tuvo la oportunidad de escuchar de esta compañía antes de que abriera Latinoamérica, de que abriera Colombia. Mi hermana tomó la decisión de comenzar. Me llamó a mí, me contó toda la historia. La verdad, yo no le puse atención en ese momento. En ese momento, ella comenzó el trabajo de premercado en Colombia y efectivamente el 19 de abril del 2009 se abrieron operaciones en Colombia. Hasta mayo de ese año, yo tomé la decisión de comenzar debido a que mi hermana me mostró su primera comisión. Y yo le dije, Gustavo, veo que es un negocio donde hay dinero, yo arranco a trabajar inmediatamente contigo. En ese momento yo era muy escéptico, era porque había pasado por tres quiebras financieras en tres momentos totalmente diferentes de mi vida, en tres negocios diferentes, con tres capitales diferentes. Entonces, era muy desconfiado con cualquier negocio, porque me sentía muy frustrado en el tema financiero. Regresé a Colombia, no había en Colombia. Comencé el 9 de junio del 2009. Era bastante diferente el negocio a lo que estamos viviendo hoy en día, a lo que les vamos a comentar. Y así comenzó mi historia de negocio. En este momento hemos podido trabajar en el mercado colombiano, en el mercado chileno, en el mercado argentino, en el mercado peruano, que fue el último mercado que abrió la compañía. Y con todo este tema, con toda esta revolución que ha generado el COVID a nivel global, estamos haciendo algo realmente increíble, que es lo que queremos compartir con ustedes el día de hoy. ¿Qué es eso que queremos compartir? Entonces, yo voy a, como no lo había hecho acá. Y para eso, antes de dar inicio, yo quisiera que ustedes mismos se pregunten, ¿qué estás buscando? Hay personas que estaban buscando ingresos adicionales. Ese era mi caso. Yo estaba buscando más que un ingreso adicional, era poder regresar a mi país. Yo vivía en Colombia porque vivía mucho dinero y necesitaba encontrar una solución. Ingresos apalancados. Para mí, en ese entonces, no entendía que era un ingreso apalancado. Simplemente estaba buscando nuevamente tener un negocio. Hoy en día entiendo muy bien lo de la flexibilidad de tiempo. Hay diferentes temas. Pero piensen ustedes cuál es la razón que están el día de acá. ¿Por qué los invitaron? ¿Y qué es lo que realmente ustedes están buscando? Hay personas que pueden buscar mejorar sus relaciones, crecimiento personal, ayudar a otros, conocer gente nueva. Créeme que en 11 años he conocido muchísimas, muchísimas personas en todo el mundo. Y oportunidad de viajar, como dice Angélica, hemos disfrutado muchísimo, hemos viajado mucho, hemos pasado, bueno, como decimos acá en Colombia. Y para entrar en materia, quiero que ustedes estén en sus casas tomando apuntes de estos cinco puntos claves. Van a calificar para cualquier tipo de emprendimiento, negocio, oportunidad que se les presente. Vale la pena analizarlos. ¿Cuáles son las tendencias del mercado? ¿Qué está sucediendo? ¿Cuáles son los productos y la tecnología? Porque indiscutiblemente estamos en un momento que todo es tecnología. Tres, ¿cuál es ese socio que puede hacer una diferencia en tu negocio? Cuarto, ¿cómo puedes ganar dinero? ¿Cuál es la compensación debido al trabajo que hagas correctamente? Y ¿cuál es el momento correcto? Entonces, para entrar en materia, ahí se me puede, me van a disculpar, no sé por qué se me pasó de uno para otro. Pero para entrar en materia, lo que les voy a... con lo que vamos a comenzar es efectivamente con las tendencias del mercado. ¿Qué está pasando en este momento? Las tendencias realmente están enfocadas en salud y bienestar. Todos cada día queremos estar muchísimo mejor, alimentarnos mejor, tener una actividad física, sentirnos saludables. También el tema de las tecnologías aplicadas a las redes sociales es lo que estamos viviendo hoy en día. Hace seis meses ya teníamos un proceso de involucrarnos en todo el tema de redes sociales en Latinoamérica, pero de un día para otro tus hijos están en clases virtuales, las reuniones del conjunto son en clases virtuales, las reuniones del trabajo. Todos los cumpleaños son a través de una plataforma virtual. Entonces, eso está marcando la tendencia en el mercado. Es una tendencia que cada vez es más grande, no es una moda. Buscamos, obviamente, en este momento, en estas tendencias del mercado, es poder flexibilizar el tiempo. Las personas no están buscando un trabajo de ocho horas al día, siete días a la semana, durante 365 días al año. Las personas están buscando poder decidir en qué momento disfrutan con su familia, en qué momento disfrutan de sus jóvenes y en qué momento monetizan ese tiempo para poder disfrutar de una manera diferente el día a día. Y indiscutiblemente el tema de la sostenibilidad y el medio ambiente es un tema que cada vez toma más partida en la comunidad global. Entonces, todas estas tendencias hacen parte de lo que es el futuro de Nuskin a nivel global. En cada una de ellas somos número uno. Y para eso, quiero contarles cuáles son los productos y tecnologías, cuál es ese segundo punto y cómo nosotros tenemos una diferencia en el mercado. Nuestra tecnología está basada en ciencia. Son más de 75 científicos que trabajan alrededor del mundo en los dos laboratorios más grandes de entidad que tiene todo el planeta, propiedad de Nuskin, en desarrollo de tecnologías que evitan e inclusive devuelven el proceso de envejecimiento. Tenemos procesos de calidad bastante rigurosos, tenemos un comité científico consultivo. Básicamente, todo lo que nosotros ofrecemos en el mercado como tecnologías y productos están basados en una ciencia que es patentada, quiere decir que es exclusiva, que nos permite a nosotros entrar como competidores en el mercado número uno con cero competencia, realmente. Entramos a competir con una tecnología que nadie más tiene basada en ciencia y eso nos coloca varios pasos adelante de lo que está sucediendo en el mercado, que demandan tecnologías y productos que hacen que las personas se vean y se sientan más jóvenes. Esa es la diferencia en la ciencia que tenemos nosotros. Esa ciencia, tenemos productos muy, muy interesantes en esta nueva generación que son redes sociales que están diseñados a través de todo un comité de marketing y todo este comité científico para poner productos de una manera muy simple a través de redes sociales. Productos de alto consumo como autobronceadores, labiales, mascarillas, cremas dentales que hacen que tu sonrisa sea mucho más blanca, ¿sí? Pestañinas que protegen y hacen crecer tus pestañas, etcétera, etcétera. Tenemos un portafolio de más de 600 productos. Productos mucho más fuertes, por decirlo así. Productos que son catalogados como tecnologías disruptivas. ¿Por qué? Porque son tecnologías que cambian la manera de cómo el consumidor de belleza globalmente utiliza realmente estas tecnologías que marcan un antes y un después. Son tecnologías diseñadas para detener procesos de envejecimiento en la cara, en el cuerpo, diferentes procesos de envejecimiento con una tecnología que mejora la expresión de tus genes. Esa aparatología facial está generando un cambio inmediato en el consumo global. Tenemos, gracias a esa aparatología facial, resultados inmediatos. Somos realmente la diferencia demostrada, así se denomina nuestras tecnologías. Es porque en tan solo un par de minutos tú puedes ver diferencias en líneas de expresión, contorno de ojos, luminosidad, tono de la piel, líneas y arrugas. Acá tenemos un lado tratado y un lado sin tratar en tan solo dos minutos. Acá tenemos otro tipo de piel, una edad diferente, ¿sí? y sirven para todo tipo de personas. Importantísimo. No es solo para mujeres, también nosotros queremos cuidarnos y queremos sentirnos mejor. Entonces, ese tipo de tecnologías están implementadas en diferentes aspectos. Cara, cuerpo, nutrición. En el tema del cuerpo, esa tecnología me sorprende, salió hace un poco más de seis años en el mercado global, pero en este tema de pandemia, que es un tema de actualidad en estos últimos seis meses, es un producto que tiene la demanda más alta prácticamente de todos los productos de Nuskin. ¿Por qué? Porque la gente sale el producto al mercado y dura un par de horas, se agota y se agota en todo el mundo porque la gente quiere, en medio de esta situación que estamos todos en la casa de una u otra manera, quiere mantener el cuerpo tonificado, disminuir la celulitis, la flacidez y es esto lo que hace en este caso esta tecnología. Tecnologías que todos los años se están renovando, todos los años sacamos varias tecnologías diferentes y en este momento estamos próximos al lanzamiento más importante de este año y te diría prácticamente los últimos diez años porque es el nuevo dispositivo de cuidado en casa más avanzado que tiene Nuskin. Es un producto que se llama Bus, de hecho en esta historia de once años yo he estado en todos los lanzamientos de producto que hemos tenido y cada lanzamiento de producto es una oportunidad única en el mercado, es una oportunidad única de generar redes de distribución que te generen a ti ingresos y más que ingresos de una sola vez son ingresos que van a perdurar en el tiempo porque las personas creen que nuestros negocios son estos dispositivos, no, estos dispositivos claro, tienen una tecnología increíble pero estos dispositivos funcionan siempre con algún producto que es un consumible y en este producto es que viene esa tecnología que mejora la capacidad de tus genes para que tú te veas y te sientas más joven. Entonces, el colocar estos productos, estas tecnologías en el mercado lo que te permite es que en el reconsumo tú sigas generando comisiones el resto de la vida y eso lo vamos a ver más adelante en esta presentación. Bueno, tecnologías tan interesantes como la parte de nutrición, Nuskin tiene tres pilares fundamentales, Nuskin quiere decir nube de nutrición y skin de piel, esa es la primera división Nuskin, la segunda división es Parmanex que está enfocado en la prevención de adentro hacia afuera y en ese tema de prevención tenemos varias tecnologías patentadas, varias tecnologías exclusivas y lo más importante es que tenemos una tecnología que puede medir en tiempo real cómo tus células están envejeciendo que es este escáner que ustedes ven en la pantalla y esta tecnología está enlazada con una serie de suplementos que garantizan que la protección de tus células va a aumentar con el uso de esos suplementos y todo este paquete es aún más interesante es porque esos productos son garantizados a funcionar en tan solo 60 días ¿cómo funciona todo esto? Es un escáner que te dice en qué momento está tu protección celular te recomendamos usar esta línea de suplementación y a los 60 días te garantizamos que en tu medición de escáner va a aumentar esa protección celular si no el producto es totalmente gratis ¿cuántas personas crees que en el mercado les interesaría estar más saludable y más hoy por hoy con este tema de pandemia? A todos nos llama la atención este tema y más si nos lo garantiza una compañía que tiene un background bastante amplio en el tema de ciencia tecnologías bastante interesantes este es el MV30 es un producto que trabaja de adentro hacia afuera es un producto bastante interesante salió en el 2013 acá tenemos resultados mira nuestra amiga Angélica Herrera con su antes y después espectacular yo conocí a esta Angélica Herrera de esa sonrisa hermosa con unos quiritos de más hace 11 años en la ciudad de Cúcuta y realmente es Angélica ella ganó peso por muchísimas situaciones pero después de utilizar el programa lo que ella consiguió fue una figura increíble se volvió Team Elite se volvió el círculo del millón de dólares una historia que realmente vale la pena escuchar una y otra vez que es para mí Terra 90 cuando lanzaron Terra 90 al mercado este era yo antes de usar el Terra 90 yo toda la vida he hecho ejercicio uno de mis negocios fue un gimnasio privado personalizado en este momento iba a cumplir 40 años y cuando sale el MB30 Terra 90 es exactamente lo mismo yo decidí tomarlo y con esta con este resultado hicimos una campaña bastante interesante en todo el mercado y tuvimos un crecimiento gigantesco los lanzamientos de productos son una oportunidad única para crecer el mercado para crecer tu organización para crecer tus comisiones ¿sí? eso es Terra 90 entonces y acá vas a ver miles y miles y miles y miles de testimonios de personas que han utilizado esa tecnología y que realmente tienen una historia muy poderosa puede ser personal o puede ser de negocios pero es ahí donde yo les digo aprovechen este tipo de tecnología si ustedes decidan qué tipo de testimonio quieren tener y qué tipo de historia quieren contar en este momento ¿sí? MB30 un producto clave que mejora la calidad de tu metabolismo y hace que funcione como el de una persona más joven vamos a ver acá tercer punto ¿quién es la compañía? ¿quién es ese socio estratégico que está detrás de todo este andamiaje a nivel global? La compañía es una compañía que opera en más de 50 mercados estamos hace 36 años en todo el mercado global tenemos un ingreso récord acá tenemos el ingreso del año anterior pero el ingreso récord de la compañía es de 3.4 billones de dólares anuales es una compañía que cotiza en bolsa en Nueva York hace más de 20 años quiere decir que es una compañía pública y más aún quiere decir que la información que estamos compartiendo en esta sala son datos cifras y hechos no los puedo exagerar no los puedo cambiar porque es pública ustedes pueden revisar al ser pública todos sus balances están abiertos al mercado global entonces es una compañía que tiene diferentes reconocimientos diferentes mejor empleador en los Estados Unidos bueno etcétera etcétera hablar de lo bueno que somos prefiero contarles cuál es el corazón de la compañía Nuskin tiene una iniciativa que se llama Alimentemos a los niños es una iniciativa que ganó mejor programa social corporativo en el 2007 a nivel global todos esos científicos toda esa ciencia desarrollaron un alimento que se llama Vitamil para poder detener un problema a nivel global el cual es que niños se mueren de malnutrición cada 6 segundos es un alimento que le da es una bolsa de alimento que le da todos los nutrientes a esos niños para sacarlos de ese estado y que Nuskin siendo una compañía de distribución se encarga de entregar estos alimentos a los niños más necesitados globalmente el 5% de las ventas globales es destinado a esta iniciativa y mi recomendación como invitado en esta sala de hoy es que hablen con la persona que los invitó y pregúntenle cómo pueden ser ustedes una diferencia para miles y miles y miles de niños alrededor del mundo que necesitan algo como lo que nosotros podemos dar una ayuda muy simple pero significativa para ellos ¿qué es lo que hace Nuskin? ¿y qué es lo que hacemos nosotros? básicamente nuestro socio es ese socio que se encarga absolutamente de todo de los productos de la fabricación de la distribución de desarrollar las páginas desarrollar los productos la relación con los clientes gestión de instalaciones convenciones absolutamente todo si alguno de ustedes en su vida laboral ha tenido empresa ustedes saben que eso es lo que más quita tiempo y que más quita capacidad financiera porque tienes que invertir muchísimo tiempo dinero para desarrollar toda esa logística que hay detrás de una empresa afortunadamente nuestro socio que opera en más de 50 países me permite a mí enfocarme en la parte más rentable de todo que es comercializar los productos venderlos generar clientes o generar socios alrededor del mundo y eso me genera muchísimo más tiempo y la posibilidad de generar ingresos muchísimo más grandes sin ese compromiso que realmente lo tiene Nuskin con nosotros a nivel global eso es lo que hace Nuskin y lo que hacemos nosotros el cuarto punto es compensación bueno y toda esta historia como la veo yo reflejada en mi bolsillo en mi cuenta bancaria entonces nosotros básicamente lo que somos es conectores lo que construimos son redes de distribución de clientes de vendedores y de socios que quieren abrir sus propias redes de distribución haciendo que uniendo a la gente con el negocio y con los productos ¿cómo funciona nuestro plan de compensación? tú comienzas como una afiliada a la marca el ser afiliado a la marca no genera ningún costo ninguna mensualidad anualidad ningún compromiso realmente cuando tú eres afiliado a la marca tú te puedes afiliar a la compañía en dos categorías o cliente o afiliado el cliente tiene los productos con la tecnología de Nuskin con las garantías de Nuskin en la comodidad de su casa el afiliado el primer beneficio tiene todo lo anterior la diferencia es que los precios están entre un 20 y un 30% por debajo del precio público dos inmediatamente Nuskin coloca todas estas plataformas que les he estado contando y muchas más para que ustedes puedan desarrollar un negocio a nivel global eso tampoco genera ningún costo tres en esas plataformas ustedes pueden asociar a estos socios a estos clientes o a estos vendedores y todo lo que ellos generen les van a generar bonos bonos de clientes van entre un 20 y un 30% la diferencia del cliente al afiliado te lo depositan aquí bonos por compartir todos los productos a nivel global tienen un bono por compartir no importa si es hacia clientes o hacia afiliados siempre te van a pagar ese bono ese bono va de un 5 a un 15% del valor del producto entonces básicamente lo que tú puedes hacer es empezar a compartir el producto la oportunidad de negocio y empezar a formar un equipo a través de eso todos los productos de la misma manera tienen una equivalencia en puntos independiente del país donde estén siendo colocados esos puntos te dan la oportunidad de avanzar al segundo nivel el segundo nivel es ser representante de marca de hecho en este momento estamos mira llevo 11 años y te digo no hay un mejor momento que el momento actual y créeme que he visto absolutamente todo he visto cuando se han abierto mercados hemos abierto mercados hemos estado en lanzamientos de producto hemos estado en esta transición del mercado global que es la virtualización en absolutamente todos los aspectos pero el día hoy por hoy la estrategia de la calificación acelerada es algo que va a marcar realmente un antes y un después en el negocio de Nuskin a nivel global entonces tú puedes calificar reuniendo puntos 2.000 puntos la calificación regular es 6.000 y cuando tú eres representante de marca empiezas a ganar 2 bonos adicionales el bono adicional es el tercer bono mira y se lo voy a decir siempre a todo el mundo hasta el gerente de Coca-Cola quiere que su producto salga un poco más barato a nosotros siendo representantes de marca los productos que nosotros compramos y consumimos nos pagan un bono por comprar esos productos no es el negocio pero créeme que todos nos ponemos felices cuando conseguimos nuestro producto un poco más económico el cuarto bono es que todos los puntos que se generen en tu organización te van a pagar mensualmente de un 5 hasta un 40% de todo el volumen que se genera en tu equipo entonces es bastante interesante y ahí en ese punto Nuskin te da la oportunidad de viajar totalmente gratis es lo que les contaba Angélica que hemos tenido la oportunidad de viajar muchísimas veces a diferentes destinos realmente al estilo Nuskin que es 10 estrellas en ese momento tú puedes viajar totalmente gratis con dos personas a los destinos que tiene Nuskin para todos nosotros en ese momento cuando estás a la parte representante de marca claramente van a haber amigos socios personas que vas a conocer el negocio que también van a querer ser representantes de la marca y ahí empieza el camino de liderar empieza realmente el objetivo o el macro del negocio que es empezar a construir nuevos representantes de marca que tengan la capacidad de generar muchos más representantes de marca acá hablan de bonos constructores cuáles son los ingresos promedio por la colocación de estos puntos es de ese 5 a ese 40% esto lo puedes hablar con la persona que te invito y él te va a dar esos detalles y una proyección dependiendo de lo que tú quieras hacer es bastante interesante hoy por hoy en este segundo semestre del año nosotros tenemos dos viajes al año a nivel global y tenemos un viaje para las personas que apenas comienzan su proceso de Nuskip un viaje local pueden ganarse simultáneamente el viaje global en este momento nuestro viaje global es Punta Cana es un destino increíble porque vamos a ir al mejor al mejor y escríbanlo ahí Hyatt al mejor hotel de Punta Cana el hotel Hyatt de Punta Cana es el top allá vamos a estar entre el 15 y el 31 de marzo vamos a ir por diferentes etapas porque la región está creciendo un paso gigantesco y el último día de calificación es el 31 de diciembre si ustedes alguno de ustedes está antojado de tener unas vacaciones 10 estrellas totalmente pagas por un trabajo bien hecho en estos días de cuarentena y de virtualización este es el plan perfecto Punta Cana 31 de diciembre último día de calificación vamos a estar viajando toda la región del 15 al 31 de marzo del 2021 promedio de comisiones del 2018 en el tema del liderazgo yo te voy y te voy a ser muy sincero tú como representante de marca un representante de marca promedio gana alrededor de unos 500 dólares y hablamos en dólares porque sé que hay varias personas de varias partes del mundo para que sea más fácil para ustedes pero a lo que yo voy mira yo tengo representantes de marca que pueden ganar como un diamante y de hecho te digo que ganan muchísimo más más de 4 mil dólares ganan alrededor de unos 8 mil 10 mil dólares siendo representantes de marca ¿qué hacen? se mueven muchísimo ¿sí? pero estos son promedios no te quiero que simplemente te sesgues por ese valor es que tanto tú te mueves a ti te pagan es por la colocación de volúmenes en tus redes de distribución en todo el mundo por eso es que nos pagan y nos pagan muy bien si eres representante de oro quiere decir que ya tienes un representante los ingresos promedios son alrededor de 900 dólares si tienes de 2 a 3 representantes de marcar el lápiz si se dan cuenta se alcanza a aplicar el ingreso si eres rubí mi recomendación busquen sus 4 contactos claves personas que quieran ganar dinero personas con las cuales ustedes piensen que delicia irme a Londres el próximo año en octubre al viaje de Timerí que delicia estar con mis amigos en Punta Cana que chévere irme al viaje de Sydney ¿sí? busquen 4 personas pilas como ustedes si ustedes los invitaron es porque ustedes son esa persona pila que esa persona que los invitó conoce después de esta parte empiezas a multiplicarte con ellos en más representantes de marca ahí calificas a Esmeralda es que uno de los 4 empiece a crecer en profundidad en más representantes de marca si 2 de ellos lo hacen eres director de amante si 3 de ellos lo hacen son un promedio de 36 a 40 mil dólares mensuales promedio acá no hay un techo financiero lo que tú tienes que decidir es qué es lo que tú quieres hacer y la última calificación dentro del plan de compensación es ese Timerí el equipo élite el director presidencial en este momento tenemos una calificación acelerada mi recomendación mira no existe un mejor momento y créeme 11 años te puedo decir con total certeza este es el mejor momento de Nuskin para comenzar un negocio ¿cómo lo puedes hacer? consigue 2000 puntos como quieras una recomendación sé que es un kit bastante interesante es uno de los kits de mayor rotación en este momento en toda la región un kit de 500 puntos busca tus 4 contactos claves esto puedes hacerlo si quieres en una semana tú decides la velocidad a la que tú quieres ir ¿sí? uno de mis recomendados obviamente es utilice el MD30 es un producto que te va a cambiar la forma como te sientes la forma como te ve el entorno la forma como la energía que tienes y por qué no verse más sexy a todos nos llama la atención y quinto ¿cuál es el momento? Nuskin en este momento es la marca número uno en tecnologías de belleza para el hogar más vendidos 2017, 2018, 2019 y te puedo decir con toda certeza 2019 es igual ¿quién dice esto? Euromonitor es un analista de mercado global Euromonitor es que llevan ahí datos, cifras y hechos en este momento Nuskin en los próximos 5 años y más que Nuskin en el mercado de dispositivos de belleza para Oso en Casa se va a triplicar ¿sí? Estamos en un momento perfecto estamos en un momento de mercado que se estima que para el 2024 la región crezca más del 300% van a haber ventas de más de 1.5 billones de dólares en la región de las Américas más de 600 millones de dólares año tras año en comisiones en tan solo los próximos 3 años cuántas de esas comisiones quieres que se mantengan en tu equipo pasos o recomendaciones inscríbete es de forma gratuita habla con esa persona que te invitó para que tengas acceso a todas las plataformas decide tu estrategia de inicio con ese patrocinador él tiene mucha más experiencia que tú y de hecho si él no es el más experto dentro de tu equipo créeme que va a haber personas muy expertas que te van a llevar al ritmo que tú deseas ir lanza tu negocio por favor si ustedes están pensando hacer este o cualquier otro negocio que no sean ustedes unos agentes encubiertos ustedes deben contar a la gente lo que están haciendo lanza tu negocio y trabaja cuanto antes como dice una amiga mía que quiero muchísimo la acción es igual a comisión la acción es igual a comisión trabaja para calificar para eso es incentivo sí pero trabaja para ganarte absolutamente todo lo que Nuskin nos ofrece a nosotros los viajes los bonos de liderazgo absolutamente todo esa es básicamente nuestra invitación tu negocio a tu manera tú puedes decidir me gustaría simplemente probar los productos esa es una opción otra opción puede ser me gustaría compartir y vender los productos a otras personas o te gustaría empezar un negocio y liderar tu propio equipo al final solo lamentamos las oportunidades que no aprovechamos este es un momento clave es un momento único es un momento realmente que está cambiando la economía global de una manera importantísima y nosotros somos una compañía en crecimiento por una proyección bastante interesante en este momento mi recomendación hablen con esa persona que los invitó díganle qué fue lo que les llamó la atención de esta reunión díganle qué fue lo que les gustó si tienen dudas esa persona los va a poder guiar y mi recomendación realmente es que no lo piensen tanto el tema de pensar para el visa para mí es un gusto y un placer poder trabajar para ustedes es un placer poder estar con el equipo de Angélica y bueno espero podernos ver en todas las mejores plazas del mundo wow mi Tabito muchísimas gracias de verdad el placer es mí bueno ya sabes puedes contar con nosotros tienes tu casa acá en cada uno de nuestros corazones y nuestros equipos y muchísimas gracias por todo bueno mis amores así como lo escucharon la oportunidad es ahora siempre lo hemos dicho el momento es adecuado vamos con todo recuerden estamos en cierre de ciclo en cierre de semana hoy 7 así que hasta las 12 de la noche tenemos para cerrar nuestros representantes de marca nos vemos a las 8 de la noche con nuestra presentación de negocio y nuestra invitada súper especial así que hasta luego mis amores Tabito un beso grandote un abrazo chao de Felipe un saludo chao gracias 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 Tabito gracias 田